Ay, ay, ay... Ay, 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 ay... A ver, ¿quién te va? Se puede recibir la información convenencial ¿Te van a analizar los ejércitos de música? ¿ Al ministrar por el A.H., ¿nió noche? ¿Y cuál hará más mis dos plastiles? ¿Cómo te hace para ganar? ¡Socio! ¡Exparma con alma! ¡Weber tenemos nuestra música! ¡Inoro nuestra alma! ¡Alma y testarma! ¿Controla los modos? ¡Diabr alle él del modo! Que las más, que te creen en mi más Como tú mire, tú limpiando en la vida No lo ruego, es más, lo dejo que va atrás Todavía tenemos a pie, el fin de vez de más Que no desea el, que te roba, te toca a mi vida Si no es lo nuestro, mírame lo muestro Alcá, ya te ves, con el corazón y con el corazón Si no quedas contento, hasta todo lo que siento Con el cuerpo del impacto, el discurso de los chiles En el apartamento, por esta parte, combinamos los dos Cominamos distorsión con un poco de tatuaje Vamos de En el equilibrio La visión La postura de la visión La visión La postura de la visión La presentación La visión La visión La visión La visión La visión Me pregunta entre todos Entre vosotros no voy a dar Por mi de eso me parece que tenemos mucho más para hoy Que me parece que está en la quebra Hoy estamos de choque de defensa local Para ellos subterráneos Vamos a no corredir Después de los años y todo cantadero Tamponas de la fiesta Entre sonidos antiguos Así no te traje el recuerdo Era solo un niño Tampas de monarquipo Tampones en el disco Compen el capitanico Vivo que ha pritico Si, 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 si y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!